Son, 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 traigo un son, son, son Son, 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 traigo un son, son, son Son, 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 son de mi tierra, traigo un son Pa' aquí te lo traigo Son, 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 te monte adentro, traigo un son Pa' que lo voces Son, 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 son de mi tierra, traigo un son El son de mi barrio Son, 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 te monte adentro, traigo un son Yo te traigo de mi tierra, mi poesía y canciones Que han llenado de alegría, a tantas generaciones Te traigo mujeres bellas, con hermosa piel morena Esbeta como palmera, y cintura de sirena Siento que me muero cuando de ella me alejo Bella tierra a mi es un pedacito de cielo Son, 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 sube mi tierra, traigo un son Representando a mi gente Son, 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 dejo de adentro, traigo un son Vengo de frente Son, 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 sube mi tierra, traigo un son Mi tierra bella Son, 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 dejo de adentro, traigo un son Vengo a repartir bellezas, un cielo de mil colores Sonrisas y frutas frescas, y un rico aroma de flores Te invito a mi gente bella, a celebrar esta noche Al ritmo de las estrellas, que toda mi gente hace Siento que me muero cuando de ella me alejo Bella tierra a mi es un pedacito de cielo Son, 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 sube mi tierra, traigo un son de mil colores Son, 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 de monte adentro, traigo un son de flores Son, 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 sobre mi tierra, traigo un son Y fruta fresca, son, 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 de monte adentro, traigo un son Vengo a repartir bellezas Ten mi tierra, te traigo un son, bien sabroso Ten mi tierra, te traigo un son, bien sabroso Ten mi tierra, te traigo un son, bien sabroso Como es rico y sabroso Ten mi tierra, te traigo un son, bien sabroso Hay comisón, 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 como gozo Ten mi tierra, te traigo un son, bien sabroso Un cielo lleno de estrellas Ten mi tierra, te traigo un son, bien sabroso Son, 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 son de mi tierra traigo un son con alegría Son, son, son de mi tierra traigo un son para la tierra mía Son, son, son de mi tierra traigo un son a yo te traigo mi son Son, son, son de mi tierra traigo un son sabroso para ti Son, son, son traigo un son, son, son Son, son, son traigo un son, son, son Son, 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 son de mi tierra traigo un son Pa' aquí te lo traigo Son, 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 de monte adentro traigo un son Pa' que lo voces Son, 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 son de mi tierra traigo un son El son de mi barrio Son, 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 de monte adentro traigo un son Yo te traigo de mi tierra Mi poesía y canciones Que han llenado de alegría A tantas generaciones Te traigo mujeres bellas Con hermosa piel morena Esbelta como palmera Y cintura de sirena Siento que me muero cuando de ella me alejo Bella tierra